Por cierto, estamos grabando. Sí, ya me he dado cuenta. No sé si te habías fijado que le daba al botoncito. Sí, por supuesto me he fijado y ha flashado la pantalla y todo. Bueno, pues cuando quieras hacemos el saludo. Lo voy a editar luego, así que... ¿Cómo hacemos el saludo? Sé que vas a meter esto de todos modos en el vídeo. Sí, sí, sí. Pero eres el tipo de persona que hace eso. Sabes, cuidándote. Pero eres el tipo de persona que cuando diga ¡Mmm, da igual, esto no va a entrar en el vídeo! Hace ¡Rá! y lo pone. Sí. Las costuras perfectamente. No, no, no. Muy buenas, de Pizarra Parato. Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Faisa. Bueno, no, en verdad no estamos en Binding of Faisa. Venimos a comentar... Es un vídeo sobre Binding of Faisa. Es un vídeo sobre Binding of Faisa. Venimos a comentar todos los cambios, todos los cambiositos bonitos que han habido, que van a ver para Afterbirth Plus. ¡Buah! ¡Vaya avión que está pasando! Escucha, escucha. Sí, tío. Y además, ni siquiera vive cerca del aeropuerto. Estará justo pasando por aquí. ¡Ataque terrorista, tío! Correa del Norte aquí. Y vamos a... Edmund, como sabéis, ha estado anunciando en... ¿Túmblulululú? ¿Túmblululú? En Súmblululú. ¿Túmblululú? Ha estado anunciando novedades. Teaser, cositas, junto con Tyrone, sobre el desarrollo de Afterbirth Plus. Algunos gifs, algunas fotos, cosas. Junto con Boombo, Ouroboros, etc. Pero eso no hablaremos. Sí, bueno, bueno. Eso no hablaremos. Vamos a hablar solo de Binding of Faisa Afterbirth Plus. Y como ya... Vamos a empezar, ¿vale? Por lo primero se supone que Edmund dijo Cuando anunció el DLC hace cosa de un año Que, si bien, digo yo Dijo que iba saliendo en 2016 O sea, que queda un año, o sea, perdón, un mes Y 25, 26 días Estamos a 5 de noviembre Cuando vosotros veis este vídeo será ya día 8 o 9, no sé Pero estamos a... Queda un mes y medio, ¿vale? Pues es que queda un mes y medio Para que Afterbeard Plus salga A lo mejor sale mañana mismo y no con los mocos Edmund aún no ha dicho una fecha fija Pero ya podéis deducir que va a ser A finales de noviembre, principios de diciembre Casi seguro Pero claro, Edmund a veces su palabra Me importa una mierda Porque dijo que Afterbeard Iba a salir para la peli 4 un mes después Que para el PC Y salió... Salió como... Más de medio año después No, medio año, justo medio año después Y para DS también Bueno, para la DS es una mierda Es injugable porque no llega No llegan los recursos a la DS Bueno, entonces vamos a hablar Vamos a empezar hablando de las cosas importantes Lo primero El juego viene... Esto es muy importante Porque es lo primero que anunciaron El juego viene con soporte para mods Y vamos a ir metiéndonos en la paginita Para ver todas las cosas Sí, 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 eso es divino El juego viene con soporte para mods Y con un montón de herramientas Para programar Y hacer mods de forma mucho más fácil A como se hacía anteriormente No solo eso, sino que yo ya intuyo Que viene con Workshop para Steam, ¿vale? Supongo que... Para que se pueda la gente descargar mods, etc De hecho es que es una forma Muy distantemente diferente Hasta ahora los mods Se hacían editando los archivos del juego Mejor no te metías Cambiabas a lo mejor los clips de audio Las texturas como en Afterbirth Godmode y SayYourMod No sé cómo estarán hechos El mod de las texturas No es exactamente un mod Sino que es un programa aparte Que se mete en el proceso Pero es que lo que hace Afterbirth Plus Es directamente dejarte programar Meterte en el código Lo que él mismo evitó Hace mucho tiempo que hicieran Con Keeper Lo que tanto coraje le dio Que se hiciera cuando... Cuando The Lost Que decía Hay que ver que se ha metido en el código Tal que... Entiendo que en su momento Le diera coraje Pero que ahora nos dé esa puerta A los que sabemos programar Y a los que os interese programar Os recomiendo, por cierto Que lo hagáis Muy interesado Pero ya no solo programar Porque, bueno Primero La programación de Isaac Se va a hacer en Lua Que es un lenguaje de programación Muy básico Y que casi todos los juegos Realmente usan A la hora de hacer mods Porque te permite acceder A los datos Y a los atributos Lenguaje un poquito así En verdad Yo digo atributo Y me parece todo normal Pero esta gente Puede no entender una mierda Lo que digo Por supuesto, bueno Te permite acceder A los valores de los datos Por ejemplo Al personaje Pues te permite acceder A los personajes De forma muy fácil Y... Te permite acceder A como el juego Se entiende a sí mismo Claro Es decir Cuando tú estás hablando De un juego Y dices No Es que he hecho tal cosa Porque entonces el juego Hace tal Ese el juego Hace tal Es de lo que os estamos hablando Es la programación Que vosotros vais a poder cambiar Vale Y ya no solo eso Quitando que es una programación Bastante simple Y que en Reddit Ya de hecho Si me acuerdo Os dejo un enlace en Reddit Hay ya un tipo Que está haciendo Cada semana Una guía de Lua Para la gente Que no sepa nada de programación Que la vaya entendiendo Y que aprenda Es una buena introducción A la programación Si os interesa Y aparte de eso Edmund va a crear Tres herramientas Muy, 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 muy buenas Y bastante potentes Que nos van a permitir Hacer mejores mods La primera que tenemos Es el editor de animaciones Que bueno Le insertamos unos cuantos sprites Decidimos como se animan Está muy bien O sea Ya partiendo de eso Que es bastante difícil animar E introducir una animación Compatible en Isaac Edmund nos da directamente Un programa Con el que podemos hacer Animaciones compatibles A partir de sprites Eh, vaya O sea No sé A mí me encanta esa opción Efectivamente Es una Una de las tres alternativas Que os ha comentado aquí El amigo Pixel A la programación Podéis hacer animaciones Sin tocar una línea de código Igual que las haríais Con Adobe Premiere After Effects O lo que sea Yo no tengo idea de animar No, Premiere no Pero yo que sé Sirven para hacer animaciones Para hacer sus cositas Flash Flash por ejemplo Luego tenemos el editor De habitaciones Que es muy simple Cogeis por bloques Va por bloques Eh, una pasada Porque va simplemente por bloques Entonces Como en cualquier editor De mapas de un videojuego Tú coges y le vas metiendo Los bloques Y le vas metiendo Como quieres que sea Incluso creo que puedes Meterle bloques aleatorios No estoy seguro Pero está muy bien Porque podéis crear Habitaciones nuevas Que podéis insertar En vuestro juego Es una pasada O sea, las metéis En la pool de habitaciones Podéis incluso Modificar la pool de habitaciones Y ponéis las habitaciones Que hay en el juego A lo mejor Y me parece Por lo que veo En la página Me figuro que la foto A la que estoy mirando Ahora mismo Aparecerá en el video Cuando lo estéis viendo Vosotros En esa foto Da la impresión De que se pueden hacer Habitaciones de formas No estándar Esa habitación Que se ve en la foto No es la típica Forma de habitación Es una habitación Como en L Pero más ancha Es muy raro La verdad es que No sé cómo lo van a hacer Pero tiene pinta De que podemos hacer Mapas bastante chulos De hecho tiene una pasada Puerta esta habitación Es increíble En fin Y luego Nuestro último editor Que tenemos Que este también está muy bien Es un poco más simple Y antes tampoco costaba mucho hacerlo Pero ahora nos dan un programa Para hacerlo Es el editor de pools Ahora podemos coger una pool de objetos E insertar y sacar objetos De esa pool Cambiarle el nombre Cambiarle la sala A nuestro gusto Cogemos la pool De objetos De la sala del demonio Déjame que especifique un momento Porque quizá haya gente Que no sepa todo lo que es una pool A nivel técnico Suponed Que el juego cuenta Con una serie de listas De acuerdo O una serie de conjuntos Cajas Como lo queráis llamar Una serie de grupos de objetos Con copias de cada objeto Copias muy limitadas De cada objeto Normalmente uno de cada Y cada una de esas listas Está nombrada Según La sala a la que corresponda Por ejemplo La pool de la sala del tesoro Incluye los objetos propios De la sala del tesoro Se llaman pool Por piscina en inglés Porque como si todos los objetos Estuvieran en una piscina Y el programa aleatoriamente Coge uno Y lo saca de la pool Literalmente Es decir Ese objeto ya no está en la pool Por eso Cuando roleáis los objetos Muchas veces Con el dado 100 O el dado 4 Acaba saliendo leche podrida El breakfast Lo que se llamaba Porque es el ítem Por defecto De todas las pools Pues este editor Lo que os va a permitir Es modificar las pools Inventaros vuestras propias pools Para decir Pues yo quiero que ahora En las tiendas Haya biblias satánicas Que en cada tienda Puedo encontrarme 5 biblias satánicas Y yo que se Botellas de pastillas de mamá Pues si queréis Que en las tiendas Solamente haya biblias satánicas Y botellas de pastillas de mamá Podréis hacerlo Incluso parece ser Que se le puede cambiar el peso A los objetos Porque si no lo sabéis En el juego Hay objetos especiales Que hacen Que sea mucho más difícil Encontrar objetos especiales Entonces el dado 6 Por ejemplo Es un objeto especial Polifemo es un objeto especial La Godhead y Sacred Heart Son objetos especiales Entonces si tenéis uno de ellos Se reduce mucho La posibilidad De que encontréis Otro de ellos ¿Vale? Por lo cual aquí podéis Darle peso A los objetos Para que Tengan más o menos peso Y cuanto más peso tengan Pues más importantes serán Por decirlo de una manera Entonces podéis coger El dado Y ponerle peso cero Y no afecta nada A como se modifica La pool de esa zona Y está bastante bien Si queréis hacer un mod De yo que sé Cosas chetas Pero más allá de esto Con estas nuevas herramientas Que tenemos para mod Se van a poder hacer mapas Muy chulos Y vamos a empezar a ver Otra era de Isaac Yo creo que va a haber gente Que como en Minecraft Va a coger y va a crear Juegos distintos A partir del Isaac O sea Va a empezar el mapmaking En Isaac Los que estén un poquito Puestos en Minecraft En el mapmaking El mapmaking es Hacer tu propio mapa Con tus propias reglas Tus propios ítems Tus propios enemigos Tu propia historia Y eso en Minecraft Se lleva haciendo Desde hace ya bastantes años Incluso habrá gente Entre nosotros Que jueguen activamente A mapmaking O conozcan mapas Hayan jugado algunas Etcétera Pues en Isaac Se va a poder hacer Es decir Tú vas a poder Coger a Isaac Inventarte tus objetos Inventarte tus enemigos Inventarte tus plantas Inventarte tus salas Y hacer tu propia historia Y tu propio juego Basado en Isaac Y eso es increíble Una pasada Bueno luego tenemos Otra mecánica nueva Que va a haber en Afterbirth Plus Que es bastante interesante Una pena que no se acumule Con el Afterbirth anterior Y con el Reverse Y es el bestiario Vamos a tener una lista De todos los enemigos Que nos vayamos encontrando Los que nunca nos hayamos encontrado Aparecerán oscurecidos Y podremos ver el nombre De todos los enemigos Que antes para hacer eso Tenías que recurrir a una wiki O meterte a hacer datamining Lo de los nombres No sé si ocurre Porque hace bastante Que no juego En los créditos de Afterbirth Plus Pero en los créditos de Reverse Aparecían los nombres De todos los enemigos ¿Todos absolutamente? En los créditos de Reverse Por lo menos sí En los de Afterbirth Me parece que yo no Pues sí, vale En cualquier caso No solamente los nombres Es veces que te lo hayas encontrado A veces que lo hayas matado De veces que hayas muerto contra él Y tu ratio de victoria Contra ese bicho Que bueno The Binding of Isaac Te da muchísima información Que en realidad No se utiliza la mayoría de las veces Pero quizás No está bien The Binding of Isaac Es como ya un juego de acumular De a ver quién tiene más rabo aquí Y esto mola Molaría mucho Que se acumulase Con lo que llevamos de antes Porque a mí ahora mismo Me ponen los datos De todo Afterbirth y Reverse Y me sacan 20.000 muertes de mosca Fácilmente O sea, tranquilo Mosca 20.000 Sin problema Más O sea Bueno Simplemente aquí en el blog Responde unas cuantas preguntas Lo típico Esto no creo que haya que responderlo ¿Por qué no es gratis el mod? El mod costará dinero Creo que dijo que costaría En torno a los 8 9 dólares Eh, euros Perdón Bueno Esto es Corréjeme si me equivoco Una expansión de Reviz O de Afterbirth De Reviz Una expansión de Reviz O sea, no, pero Tienes que tener el Afterbirth Para poder jugarlo Tienes que tener el Afterbirth Pero una vez tienes el Afterbirth Te compras Afterbirth Plus Y los tienes ya Claro Creo que tienes que tener los todos Es importante señalar que el tema de los mods personalizados Es decir, los mods que haga la comunidad Que se intercambian unos con otros En principio solo van a estar para Windows Es cierto, sí Afterbirth Plus Según lo que pone en el Tumblr de Edmund Va a estar para todas las plataformas Bueno, por lo menos para Windows, Mac y Linux Y para Playstation 4 y Equipo 1 Para Playstation y Equipo 1 Lo sacarán en su momento Pero el tema de los mods En principio solo va a estar para Windows Tenedlo en cuenta Sí, eso es... Bueno Los que usamos Windows la mayor hay... De PC no hay ningún problema Porque la mayoría de gente usa Windows O si no se puede apeñar Windows Pero sí que es verdad Que para Xbox One y Playstation 4 Ya es una putada Ya es clásico Eso de que no pueden usar mods Pero bueno Sí De hecho Skyrim La PS Master Race vuelve a atacar ¿Verdad? Supone que Skyrim remasterizado Iba a incluir mods Para la Playstation 4 y Xbox One Pero solo incluye Los que Bethesda admite Entonces tú tienes que mandarle el mod a Bethesda Y que ellos les dé la gana Un mes después de... Admitirlo Y subirlo Bueno ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos un montón de... De... Bueno Las características nuevas que va a tener El Civil Flux ¿Vale? Os las comentamos Va a tener 55 O más Más de 55 Ítems nuevos Esto incluye trinkets ¿Vale? Entonces entre trinkets y ítems Que a lo mejor hay un... 10% de ese número Son trinkets Y el resto son ítems Es más o menos la proporción Que guarda Edmund De trinkets y ítems Hay muchísimos más ítems Que trinkets Luego va a tener un capítulo nuevo Ahora os vamos a enseñar Lo que creemos que es El final boss de ese capítulo Un capítulo nuevo Ojo, que no es una área nueva Porque parece ser que Edmund plantea Bueno, planea Hacer nuevas variaciones De las áreas ya existentes Estaría bastante interesante Ver una variación de Seol O una variación de la catedral Para variar, ¿no? Edmund llama capítulos Porque esto es una palabra Que no aparece muy a menudo En Isaac Llama capítulos a cada grupo De plantas que tienen Como una temática Como los dos sótanos Las dos cuevas Con la diferencia entre capítulo Y área Que si a ti te toca Por ejemplo Burning Basement 1 Y Cellar 2 Todos ellos juntos Son el capítulo 1 Pero cada una de las fases Del capítulo Pueden alternar indistintamente Cuando Edmund dice Que va a sacar un nuevo capítulo Un nuevo capítulo final Y no un área Porque lo especifica en su post Quiere decir Que no va a sacar Una variedad de catedral O una variedad de Sheol O una variedad de Dark Room Que eso aparte a lo mejor A lo mejor también lo saca Pero lo que garantiza Que va a sacar Es uno totalmente nuevo Es como si al final de mamá Me lo estoy inventando Como si al final de mamá Te dieran tres fotos O tres lo que sea Y la tercera te llevará A otro sitio completamente distinto Y tiene pinta De que va a ser algo Tipo de utero azul Porque el utero azul Es un capítulo El utero azul es un capítulo Es verdad Si tiene pinta Que va a ser algo así oculto Porque atrás no puede meterlo O sea, cambiaré No solo la temática Pillarnos antes de mamá Pone final New final chapter Ah, pues si al final Buah, si vale Entonces va a tener un ending Ese capítulo final Va a tener un ending Así que Tiene que ser algo Tipo utero azul O a lo mejor algo Después del utero azul Incluso Un nuevo capítulo final Un nuevo boss Y un nuevo ending Así que tiene que ser algo Quizás lo que Quizás después de Hash En lugar de volver A la ruta habitual Eh, nuevo boss no Nuevo final boss Sí, sí, sí Va a haber más jefes Aparte de un jefe final nuevo Que ahora os lo vamos a enseñar Que tiene una pintaza Que lo flipas Y tiene pinta De ser más jodido Que Hash incluso Una especie de Mejora de Hash O algo así Eh, nuevo personaje jugable Apolion Del que vamos a hablar luego Es una pasada O sea, me parece increíble Se la han sacado muy fuerte El modo grid En difícil Que fíjate tú Ahora que vamos a tener Que conseguir Todas las etiquetitas Del grid mod En difícil también Que va a ser un coñazo Bueno, como grid mod Era muy fácil hasta ahora ¿Verdad? No, era Depende de lo que te saliese O sea, podía ser muy fácil No, había partidas Que nada No existe Grid mod en general A mí por lo menos Me parecía más difícil Que el modo normal Digamos Sí, pero normal Que el modo difícil O difícil Me parece más difícil Que el grid mod Depende también Como te lo montes Depende de la estrategia Que saques Pero, sí Daily grid runs O sea, va a haber Run diarios Del grid mod Aparte de los del normal Va a haber otra Que sea del grid mod Lo cual me gusta mucho Porque a mí personajes Personalmente Para entretenerme un rato Lo que más me gusta Jugar es un grid mod Porque te entras Es un poco Vamos a ver que sale Y es muy random Y es más divertido En mi opinión Para eso Cinco desafíos nuevos Que además Se preguntó Perdón Se preguntó a Reddit Que cuáles creían Que fuesen esos desafíos Todavía no se saben Cuáles van a ser Probablemente Hay algunos Que ya estén decididos Por ahí Pero todavía no se saben Seguro cuáles van a ser Esos desafíos Obviamente Logros nuevos Un montón de logros nuevos Yo que sé Yo digo que va a sacar 50 o más Mínimo 50 Pues si hay 55 nuevos ítems A ver De momento tenemos Griden difícil ¿Cuántos personajes había en Isaac? En Isaac hay 12, 11 Y ahora van a sacar 12, 11 Y ponte que no sacan Otro personaje oculto Si De momento está Apolion Pero lo mismo Se inventan cualquier cosa Ya sabemos Como en Edmund Con los personajes ocultos Vamos a suponer Que hay 13, 14 personajes Pues ya hay 13, 14 logros Casi garantizados Para el Griden Mod difícil Con cada personaje Y el nuevo capítulo Y el nuevo capítulo Y los nuevos retos Que son 5 logros más En fin Si Más el nuevo Platinum God Más el nuevo Platinum God Será Yo que sé Ya que se va a sacar Un millón por ciento Yo que sé Bueno ya En fin Y luego Nada Va a haber también Unos cuantos bosses Más nuevos Y variaciones Variaciones de bosses De las que vamos a hablar Más tarde Porque es un pinta interesante El asunto Bueno Aquí tenemos a Buah Es que eso es una pasada El que Espero que sea El boss final En Afterworld Plus Porque tiene una pintaza Increíble Y tiene pintaza En una especie de hash Pero más tocho O sea Moraría un montón Que fuese una pelea Dentro de Una zona así Y en el sangre A lo mejor una variación Del útero azul Y cuando ganas Te salen dos puertas La temática es evidentemente roja Desde luego Esta foto Pone de Binding Isaac Afterbirth No, no, pero Pixel asume que es un boss nuevo No lo pone por ningún lado En verdad Yo creo que podría serlo Si no porque pondría esta imagen Bueno No sé Contexto No sé Son teorías que además En este Esta imagen Para que tengáis vosotros Un poquito de contexto Es una imagen que puso Al final de un post De tumblr De nuevo Todo esto lo estamos sacando Del tumblr de Edmund Más que del tumblr de Edmund Del tumblr de Isaac Sí, vale Estaba hablando de Bueno, sí Pues podéis ir a Reddit Y votar los ítems Que queráis que salgan Pum Y puso esta foto Y asumimos que será un boss nuevo Pero no lo sabemos No Bueno Pero teniendo en cuenta He metido a hash En Afterbirth No me extrañaría que metiese Una versión alternativa A la que poder tirarte En vez de hash El otro Sería Y que fuese Bastante distinta A esperar A esperar Por lo menos Sí, sí Luego, bueno Nuevo personaje Telita Telita Nuevo personaje Tenemos un personaje nuevo Llamado Apolion Es un ángel Podéis leer un poquito En la biblia Un poco de mierda Tiene que ver con el vacío De hecho cuando salió este post Y todavía no había salido Lo que hacía Me informé bastante Pero bueno Nuevo personaje Apolion Que empieza con dos corazones Y unos stats Un poquito más bajos A los de Isaac No sabemos a qué se refiere Con un poquito más bajo A lo mejor Solo baja un poquito La velocidad y tal A lo mejor baja todo un poquito No lo sabemos En definitiva Es un bicho que vuela Porque tiene vuelo Y todo lo tiene un poquito más bajo Que Isaac Incluida la vida Ahora El usable ¿Vale? Viene con un usable Y esto es la cremita del asunto El vacío El vacío Void Se llama el usable Y es Yo creo que es lo mejor Que se podría haber ocurrido a Edmund Jamás Sí, a mí me parece Que tal y como está explicado Ahí puede ser un poco Demasiado poderoso Sí, o sea Os voy a explicar Este ítem No hace nada En principio Cuando tú lo usas O sea, lo que hace es Destruye los usables De la sala en la que esté Ya sabemos que los usables Son los objetos Que están arriba a la izquierda De nuestra pantalla Que tienen la barrita de carga Como el dado 6 ¿Vale? Tiene 4 cargas Por cierto Se me olvidó decirlo O sea, es relativamente rápido De cargar Una velocidad media Digamos Y cuando tú lo usas Destruye los objetos usables De una sala ¿Qué pasa? Que coge el efecto De todos esos usables Y sigue teniendo el suyo ¿Esto qué significa? Cuando nosotros lo usemos Pongamos un ejemplo Tenemos El Junkert Por un lado Y por otro La cuchilla de Eva ¿Vale? Entonces tú Usas el Void Y rompe esos dos objetos Y los absorbe La próxima vez que tú Usas el Void Además de romper Y absorber Todos los objetos Que haya en la sala Va a usar Todo lo que lleve Absorbido anteriormente Entonces si hemos Absorbido antes El Junkert Y la cuchilla Nos va a quitar un corazón Nos va a subir los stats Y nos va a curar Ese corazón No sé en qué orden Lo aplicará Eso habrá que ver Eso habrá que ver Pero es una pasada La de combos Tochísimos Fijaos Imaginaos por ejemplo En el Boss Rush Entráis al Boss Rush Y tiráis eso Y de repente Cogéis los cuatro ítems De ahí Gratis Y los que sean Bueno No Cogéis los activables Los que no sean activables Se traducen en una subida de stats Lo cual no está mal tampoco Porque tú llegas a una sala Y ves Yo que sé La caca No la caca no La caca es un activable Pero ves el cerebro de Bo Y haces PAP Lo destruye Y te suben los stats Todos Es un stats up All stats up Y entonces Es una pasada Está muy bien ese objeto Y ya tenemos otro ítem Que es parecido Tiene más cargas Aunque yo no diría Que es más poderoso Aunque sí Es más usable En plan Lo vas a aplicar más Tampoco te crees Que lo vas a activar Muchas más veces Que de Void Pero lo vas a dar más utilidad Porque lo otro depende mucho De lo que pilles Y esto sí es verdad Que siempre va a darte Cosa buena La diferencia es que si tú En un momento dado Pierdes The Void Todos los ítems Que tuvieras acumulados En The Void Los perderías con él Pero si pierdes este objeto De Smelter No lo vas a perder Explícanos por favor O explico Smelter coge De forma similar A Void Coge los trinkets Que tengáis equipados Podéis tener hasta dos Si tenéis Determinados objetos El bolso de mamá El bolso de mamá Y el bolsillo grande Los bolsillos grandes Tip pockets Si Y lo usáis Y destruirá Esos dos trinkets Y os dará su efecto De forma permanente Esto está muy bien Como ha dicho tú antes Para quitarse por ejemplo El Zik Que es un trinket Que no puedes quitarte De ninguna manera El piojo ese Que se le da antes Que no te lo puedes quitar Pues te lo comes Digamos Para acumular todos Los trinkets de moneditas Que se los suele encontrar Bastante a lo largo del run Entonces cuando coges una moneda Te van a soltar un millón de picas Rompiendo las cacas doradas Suelen salir Claro Cuando yo que sé El cáncer a la vez Y te los pones juntos Ya pero para siempre El cuerno y el cáncer Son muy buenos O sea son pedazos de trinkets Y está muy 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 bien No ha especificado En cambio de que item pool Ya que hablábamos antes De las item pools No ha especificado De que item pool será De void sabemos Que lo llevará a Poly Y supongo que sean del tesoro Los dos De standard Si no dice nada Tiene pinta de ser el tesoro A lo mejor el void Es de la sala del ángel Quizá No sé muy bien por qué Pero de smelter Me pega que sea de tienda Puede ser Puede ser Puede ser Ahora renta Comprar trinkets en la tienda Si Bueno tú vas a la tienda Lo compras Y lo quemas Y hasta para siempre Es un item por 5 de Si Bueno y tenemos también Un par de trinkets más Que esto Viene genial Con lo que acabamos de decir Si ya que hablamos De los trinkets De los trinkets Que son trinkets Que yo personalmente Desde el primero Indigo Faisac Llevo esperando algo así Son La moneda de plata Y la corona sangrienta ¿Qué hace la moneda de plata? Pues es muy sencillo En el útero Pueden aparecer tiendas Pues es muy útil Cuando pasamos por las profundidades Ya no tenemos nada más No tenemos tiendas Ni sala del tesoro Y estos dos trinkets Hacen eso Hacen que el silver dollar Nos aparezcan tiendas En el útero Y la corona Hace que nos aparezcan Sala del tesoro En el útero Lo cual está muy bien Porque dos salas del tesoro más Realmente es un avance Muy 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 grande Yo incluso valoro más El de la tienda Que el de la sala del tesoro Porque cuando llegas al útero Llega un punto En que ya tienes un montón de ítems Y de monedas Pero te sobran monedas Por todos lados Y no sabes que hacer con ellas Y dices Bueno A lo mejor en The Chess Me toca un money igual a power A lo mejor hay un arcade Y consigo llaves que me faltan Yo que sé Pero te suelen sobrar monedas Correcto Y el dólar de plata Que se llama Va a dar bastante versatilidad A esas monedas Que siempre se te quedan muertas En el útero Bueno Tenemos Ahora cuatro ítems nuevos Estos salieron en la PAX En verano En la PAX Summer Que fue la PAX East Creo Hubo un streaming Hubo un directo Que si me acuerdo Dejo el enlace del directo completo Está en inglés Por desgracia Pero bueno Podéis verlo Y más o menos Ver los ítems Y tenemos cuatro ítems nuevos Tenemos el dedo Finger Es un familiar Ese finger me gustaría señalar Ya que hablamos de dedos Ese finger es una referencia A otro juego de Edmund Un juego que se llama Finger Sí Que va me parece Que de señalar culpable De un crimen No sé Es un poquito Es un poquito grotesco Nunca he visto mucho el tema Pero bueno Que sepáis Que no es que haya dicho Meteré un dedo Sino que ese dedo Es el puntero De ese juego Y toda la temática Gira en torno a ese dedo Sí Es como en el finger Tú señalas Y a ese tipo Como que lo pillaban Pues igual aquí señalas Y hace daño En esa dirección No se ve el daño Pero es bastante interesante Está Little Monstruo Que es un bicho Yo tenía Yo quería que saliese esta mierda ya Pero además es la polla Porque el bicho Dispara Tiene 3,5 de daño Vale Todos los familiares básicos Tienen 3,5 de daño siempre Pero cargas Y disparas El disparo de monstruo Y mola un montón Porque es súper adorable El dibujito Que ya veremos luego Un monstruito diminuto Con su dientecito Que ya mirad El resultado final Que supongo que Estará ahora mismo En el vídeo Sí, está guardado Vale Tenemos aquí un gif También para verlo y tal Así que va a estar Muy mono, muy mono Bueno La depresión Sí, porque Cuando golpea a los enemigos Tiene probabilidad De que caiga un holiday Ah, es cierto No me acordaba Efectivamente Como el descabezado Te va dejando un rastrito de pring Que si lo pisan el enemigo Le hace daño Solo que esta vez Cuando un enemigo lo pisa Además le hace daño Cuando le toca Cuando le pasa la nube por encima Le cae Holy Light Lo estoy explicando fatal Vale Va dejando el rastrito de pring Exacto Y un rastro de pring Si un enemigo toca La nubecita en sí misma Le puede caer Un rayito de Holy Light Entonces como Bebé descabezado OP Sí Y ahora otra Que es muy interesante Que yo no sé Cómo va a aplicar esto Que es la Eucaristía Que es la cabeza de cabras Pero para salas de ángeles Es decir 100% de salas de ángeles Siempre Ahora bien Yo no sé si el mundo va a coger Y va a eliminar La probabilidad de salas de ángeles De la cabeza de cabras Y va a hacer que solo sea de demonios Tenía más sentido Y va a dejar la Eucaristía Solo para salas de ángeles O va a mantener Que la cabeza de cabras Te mantenga 100% Pero de cualquiera de las dos Y esta sea exclusiva Para la salas de ángeles Puede ser que O sea La Eucaristía Figuro yo Que lo que sea Sea que si Si te sale una puerta Te garantice que sea de ángeles Aunque hayas hecho ya pacto de demonios Claro Aunque hayas Reventado mil bichos Que te salga la puerta de ángeles Está muy bien Porque antes era súper complicado Llegar a Megazatán No es que en realidad Si lees lo que pone ahí Pone literalmente Como la cabeza de cabra Pero para salas de ángeles Sí, sí Entonces la cabeza de cabra A día de hoy Porque en Revirt era distinto En Revirt daba más Daba infinito En Revirt Pero daba A sala del demonio No, en Revirt daba todo En Revirt daba probabilidad De que se abriera puerta O de que se abriera puerta de demonio Puerta Ah, pues yo creía que era puerta No, no Yo diría donde ya estaba Muchas veces en Revirt En Revirt Estaba donde ya estaba Ya verlo Sí No tenía logro Sí O sea Él daba para todo Pues eso Lo que es ahora es Que si se te abre una puerta Casi que te garantiza Que se te va a abrir Una puerta de ángeles Y ahora nos vamos a la última De actualización Que sacaron Que nos presentan Tres Tres objetos nuevos Y entre ellos Tenemos el Little Horn Que hace que cuando golpeas A un enemigo Lo mata instantáneamente No necesariamente La lágrima sí Lo mata instantáneamente No, el Little Horn Tiene una probabilidad De disparar una lágrima especial O sea, claro Digo, si esa lágrima Sale Sí, sí Entonces con suerte Es un ítem bastante poderoso Para limpiar salas Pero no afecta a jefes Me figuro que tendrá Bastante buena sinergia Con leche de soja Sí Con leche de soja Tiene que ser brutal Porque vas a limpiar la sala Súper bien Pero los jefes Es que te van a destruir Los jefes te destruyen Porque esa lágrima no afecta O sea, no afecta Les hace daño normal Claro A los jefes No puede hacer un ítem Es una lágrima brillante Ahora Según el Yo no sé cómo va a funcionar Cuando entras a una sala normal Y haya Gurlings Los Gurlings aparecen como enemigos En el útero Los Gurlings aparecen como enemigos En el útero Y son enemigos ¿Y los bosses no son enemigos? Son... Tienen una entidad distinta Los bosses locales Pues no conozco El nivel interno de Isaac Habrá que ver Cómo evoluciona Quiero decir Sí Sabemos lo que pone El Tumblr Todo lo demás es conjetura Claro Luego el Pokémon GO Que mola Este es un ítem Que me ha molado personalmente Porque no tenía planeado Edmund Y lo ha metido A raíz del petote Que ha pegado Pokémon GO Y además es un ítem Que me gusta mucho Porque de esta manera Me gusta mucho jugar Lo que hace es Recordáis el objeto Pokéball Que coge Lo tiras A un enemigo Cualquiera Cualquier enemigo normal Que no sea un jefe Lo coges Y lo captura Y cuando vuelves a tirar A la Pokéball Lo saca Y es un aliado permanente Hasta que ese bicho No muere Creo No sé si tiene un límite De salas No, no Mira hasta que muera Pues hasta que ese bicho No muere Está ayudándote Y si pilláis un bicho Con Princeton Está roto ¿Qué pasa? El Pokémon GO Hace que cuando tú Entras a una sala Con enemigos Hay una probabilidad Que supongo que aumentará Con suerte De que te salga Un aliado aleatorio Concretamente Dicen First round Visit That has Ennis No, no, es a la primera No, no, la primera vez que visites una habitación con enemigos O sea, solo se activa una vez La primera vez que visites una habitación con enemigos La primera vez que visites esta habitación Con enemigos Si sales y vuelves a entrar Antes de matar a los enemigos No cuentas ya Porque puede salir sin matar Vale, vale, vale La primera vez que visites cada habitación con enemigos Y por último Tenemos el brown nugget Que me ha molado también Es un objeto que se va recargando automáticamente Como la Pues no sé Como la Butterbeam por ejemplo Pero útil ¿Vale? ¿Qué dices si la Butterbeam es la mejor del juego? Eso no lo pueden saber ellos Es un secreto Para yo pasarme los juegos, tío Entonces Suelta una mosca Una mosca tipo La mosca La aliada El Papa Fly por ejemplo Una mosca torreta Que se queda parada en ese sitio Y dispara a los enemigos No sé si puede morir No parece Bueno, en este GIF Nos la golpean Y tengo un poco vivo porque no la tocan Pero en cambio parece que tiene bastante daño Si Quita Quita Estas moscas suelen quitar bastante Suelen quitar como el doble de tu daño O algo así Está one shoteando a los GIF Si Son Son lentas Pero meten Meten mucho Y como es recargable Tú puedes dar vueltas en una sala Y sacar un montón de esas Y puede ser bastante liada Y ahora Esto, esto, esto Ya es lo que Edmond dice que al menos Al menos Dos jefes de Afterbirth O sea, dos jefes que hayan salido en Afterbirth Van a recibir una evolución O sea, una versión evolucionada ¿Esto qué es? Nosotros ya sabemos que existen versiones póstumas ¿Vale? Póstumas que no evolucionadas Póstumas es después de morir De ciertos jefes Por ejemplo Chab tiene Carrion Queen Que es la oruga muerta No, no es Chab Es Chab Chab, sí Chab tiene Carrion Queen Monstruo 2 es de monstruo Monstruo 2 es de monstruo Está también Por ejemplo ¿Pip lo es de...? De Frail Frail de Pin Pero no hace falta haber matado a Pin Para que te salga Frail, ¿no? Pip de Blood No tiene por qué Pero son versiones póstumas de la zona siguiente Vale, ok Siempre de la zona justo después Sí, pero no hace falta haber matado al primer No, pero son de la zona justo después Luego, por ejemplo, está también El... The Cage Y... Y The Gate Y The Cage Ah, sí The Gate y The Cage, sí Claro Pues lo mismo Pero versiones evolucionadas Básicamente es lo mismo O sea, son jefes nuevos Con movimientos algo parecidos a los anteriores Pero con muchos movimientos nuevos Más fuertes Más vidas No son versiones variaciones, no No son como si pones a un jefe Y le pones rojito Y entonces tiene unos ataques distintos A lo mejor quita un poquito más Pero tiene menos vida, no Son versiones nuevas Que van a salir en los pisos siguientes Y ha dicho que al menos a dos Y aquí nos muestra uno Que estoy 200% seguro que es Little Horn El Little Horn, sí Que sea Big Horn o algo así Y creo que el otro es Ragman O sea, yo creo que va a coger un Ragman Y lo va a chetar ¿Por qué Ragman en concreto? Porque es el boss más... Eh... Little Horn y Ragman son los dos bosses más clásicos del... Son los que Tiseo más... Los que más... Mmm... Publicó cuando estaba haciendo... Sí Y aquí tenemos al Little Horn Bueno, aquí tenemos al GIF de Little Horn Que es Little Horn seguro Evolucionado Porque sale de un agujero Y es negro, o sea... Sí, esa piel negra Y ese agujero son... Y ya veis que por ese brazo Parece que ha evolucionado Pero no poco Parece que a lo mejor Lo tenemos que enfrentar con un bicho tocho Parece que está bien gordo Y tiene pinta de que... No sé yo si va a aparecer en las cuevas Creo que las versiones evolucionadas Van a ser incluso dos pisos por encima Dos capítulos por encima Podría ser Pero las versiones póstomas son un piso siempre por encima O sea, un capítulo por encima Pero estas podrían ser incluso dos capítulos por encima Y podrían ser bastante interesantes Porque por ejemplo a Debs Creo que le faltan bosses Tiene pocos bosses Debs También es verdad que te salen pocos Por eso te sale uno Claro Pero... Bueno, interesante Hasta ahí ya Y esto es todo lo que podemos decir No hay mucho más Eso es todo lo que han dicho O sea, ya sabéis que Nicalis, Edmund en concreto Y Nicalis en particular Son muy crípticos 35 minutos grabando No ha sido poco No ha sido poco Pero aún así son muy crípticos 35 minutos grabando todo lo que han dicho Desde que empezaron a hablar de Afterbirth Plus Hace alrededor de un año Porque realmente salió Afterbirth Y dos semanas más tarde Ya estaban hablando de Afterbirth Plus Ya lo tenían planeado A final de 2015 ya empezó a oírse hablar de Afterbirth Plus No, antes incluso En noviembre O sea, al final de... Claro, pero es que Afterbirth salió en noviembre El 1 de noviembre En 1 de noviembre Pues para el día 15, 16 ya estaban hablando Eso es increíble Pues habrá que ver cuánto tardan en salir Lo que hemos dicho al principio No deberían tardar mucho Y eso, lo que os hemos dicho es O bien cosas que aparecen en el Tumblr O bien elucubraciones nuestras Sí, no... Porque no hay más información que esa Hay un montón de... Elucubraciones en Reddit Hay teoría Gente que dice Pues yo ya me he inventado este mod Y ni siquiera Hay una API ya hecha Para los que sepan lo que es una API De Isaac Que la habrá Hay gente que dice Pues yo creo que van a ser Pues ese no es Little Horn Sino que a lo mejor es Krampus No sé, hay gente que se inventa cosas Es gratis, ¿no? No, no, Krampus Podría ser Krampus Yo creo que es Little Horn Sería muy gratis No, porque son bosses de Afterbirth Tienen que haber salido en Afterbirth Si no salieron en Afterbirth No tienen que haberse evolucionado Así que... Tampoco hay tantas posibilidades Para que lo piense ¿Cuántos bosses han salido en Afterbirth? ¿Little Horn? ¿Rackman? ¿Y quién más? Está de Frail Está... No sé quién más Realmente no han salido muchos jefes Salieron como 7 o 8 jefes Con toda probabilidad Sean Little Horn y Rackman Sí, Rackman no lo sé Pero Little Horn seguro Ese bicho era Little Horn 100% A ver, Rackman fusionó Se evolucionan como los Pokémon Ya, esto se nos va de las manos Y nada Yo creo que ya lo hemos dejado todo claro Si tenéis alguna duda más La podéis dejar en los comentarios Podéis consultar Reddit Voy a dejar multitud de enlaces En la descripción Podéis mirar Reddit El blog de Edmund Que probablemente Estuvo a punto el otro día De sacar Dice Iba a sacar un post Pero no sacó nada Así que probablemente En los próximos días saqué algo Y yo espero Que ese algo Sea la fecha De salida De Afterbirth Plus Y que sea antes de diciembre Él mismo ha dicho Antes de que vayáis Como locos A preguntarle a Edmund Él mismo ha dicho Que si él supiera Una fecha de salida La diría Sí, él no tiene claro Así que O la dice en cuanto la sepa O sale un día random Sin avisar No creo, no Edmund le gusta un poquito Anticipación Pero vaya A lo mejor lo anuncia Una semana antes Y eso sí me lo creería Que dijese Mañana dice Oh, pues dentro de una semana Asteril Plus Eso sí me lo creería Y sería un bombazo Que lo flipas Pero bueno Esto ha sido todo Probablemente cuando salga Asteril Plus Esto no sé si te lo he comentado Cuando salga Asteril Plus Me hago un maratón De unos 20 vídeos En una semana De Asteril Plus Ah, pues no lo he dicho La guía de transformaciones Que saldrán Nuevas transformaciones Esto está seguro Seguro O sea, hay nuevas transformaciones Fijos Dos o tres Mínimo No lo ponen ningún sitio Nos lo estamos inventando O sea, en Asteril Salieron siete Asteril salieron siete Apenas había transformaciones Ya Guppy y una puta millón No tenía muy exprimido el tema Pero son una mierda Asteril Sí Lo único que vale la pena El Deviatán Porque te da vida y vuelo Y además La de mamá en concreto La vendieron un montón En plan Pues que vamos a poder transformar Y no me gusta nada No es nada O sea, Spoon está bien Spoon me gusta transformarme En Spoon por el daño Leviatán me gusta Porque performa El de las dos cabecitas De las dos casuras No, ya no A mi gusto Es una transformación negativa Pero, no Disparas bien Y aparte las del lado Cuando salió No disparabas bien Ah, es verdad Que te estafaron buenos Y nada Vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y eso Cualquier duda en la descripción Un like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro